¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. A ver dónde me van a mirar. Bueno, quiero contarles un poquito de mi historia. Ya que voy de regreso a México, después de alrededor de 29 a 30 años viviendo en Estados Unidos, pues decidí mejor retornar. He estado trabajando en construcción general. Soy músico a la vez. He hecho un poquito de todo en la vida. Y bueno, pues al final he decidido mejor regresarme a mi tierra. Prefiero regresarme caminando a que me saquen así, con la pata para adelante primero, ¿no? Pues voy a contarles un poquito de lo que he vivido aquí. Es un país donde, pues he estado a gusto. He estado más o menos, digamos, quizás un poquito mejor que en mi país. Porque aquí adquirí un oficio. Aprendí a trabajar. Aprendí a valorarme. A valorar mis seres queridos. Y pues he estado bien. Mis hijos nacieron aquí. Tengo tres hijos. Dos nacidos aquí. Y uno, pues lo traje desde México. Ellos se quedan. Y bueno, mi señora y yo decidimos regresarnos. Y pues la verdad, muchos dicen que está mal en México. No, yo pienso que no. Yo pienso que donde quiera está mal y donde quiera está bien. Es depende como uno se vaya agarrándole uno al ritmo, ¿no? Más que nada al ritmo de la vida. Acaso otro ritmo. Allá, pues también es diferente. Tendré que adaptarme. Tengo la dicha de visitar dos lugares donde podría vivir. No sé exactamente dónde podemos vivir. Podríamos vivir en Oaxaca, donde soy yo. Podríamos vivir en Michoacán. Entonces vamos a explorarlo. Bueno, esos dos estados. Y además tendremos la oportunidad de visitar otros estados. México es muy lindo. México es a todo dar. Mucha cultura. Mucha gastronomía. Y este, pues hay muchas costumbres. La gente es muy, muy amable por allá. Espero que así sea porque hace muchos años que no vivo allá. Ya llevo alrededor de 38 años quizás desde que salí de mi pueblo. Y aquí, bueno, más que nada. Ahí es donde vamos a llegar primero. Y después ya tenemos que regresar para Michoacán. Pues ojalá yo los voy a ir contando. Este es mi primer video de regreso a México. Después de 29 años viviendo en Estados Unidos. Gracias.